La dimensión oscura Ahora, para abrir la recopilación de este día, pasaremos dos grabaciones que nos hicieron llegar dos seguidores, dos seguidores que vivieron experiencias aterradoras. La primera de ellas nos las hace llegar José Kumba, una persona que con anterioridad ya nos había hecho llegar otra evidencia bastante interesante. José nos comenta lo siguiente, este payaso se activó solo, mientras trataba de grabar un video, inmediatamente tira al payaso a la basura, primeramente miremos este video. Bueno aquí grabando. Cosita verdad, que hay en el cuarto y eso, el televisor, el televisor, el televisor, ahí, tenemos otra cosita, ahí hay un payaso, ¿qué fue eso? ¿Qué sería eso? El payaso se está moviendo. Ya se activó solo. Ya se activó solo. Ah no, 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 no. Sí. ¡Ah, yo, 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 yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, yo, 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 yo! La habitación. Cuando de la nada, se activa aquel muñeco, un muñeco que produce una risa aterradora. De igual manera podemos escuchar al mismo José en la grabación, comentando que ese payaso solamente se activa apretándole la mano, siendo básicamente imposible que aquel juguete se activara por sí solo. Ahora cuéntame, ¿qué es lo que usted opina? ¿Crees que se trate de un fenómeno sobrenatural? Tal vez un fallo en el muñeco, o a lo mejor algo más. Ya se activó solo. ¿Qué es lo que se activó? Ese quiere tocarle la mano para que se ative, cof. What the fuck? Ah, no, 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 no. Sí. ¡Ah, yo, miro es que! Otro de nuestros seguidores nos hace llegar esta aterradora grabación. Él nos comenta lo siguiente. Esto no tiene mucho que nos pasó. Mi padre estaba cocinando solo. Mi madre, mi hermana y yo estábamos en el primer piso. La figura que se ve en la puerta no es para nada de alguien que conocemos. Saludos desde México. Lo que podemos ver son las grabaciones de una cámara de seguridad. Una cámara instalada para la seguridad de esta familia. La cual logró captar algo bastante interesante. Una figura bastante aterradora. Que nos comenta nuestro suscriptor que ellos no la conocen. Pero, primeramente, miremosla. Gracias. 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 La persona cansada de que no puede conciliar el sueño. Decide colocar una cámara en su habitación principal para poder vigilar qué es lo que estaba pasando. Pero, lo que logró grabar, lo dejó bastante perturbado. Ahora, miremoslo. ... ... ... Cuéntame, ¿notaste algo extraño? Por si no lo viste, a través del reflejo de aquel espejo que se encuentra en aquel ropero, podemos ver lo que parece ser una persona, una mujer bastante aterradora, que parece estar mirando fijamente hacia la cámara, muy posiblemente aquella entidad sea la causante de todos estos fenómenos sobrenaturales, fenómenos poltergeist, que sin lugar a duda, sería bastante difícil convivir con ellos. Gracias por ver el video. Ponte en la siguiente situación, llegar a un empleo totalmente nuevo para ti, y que te toque exactamente el mero día que entras a elaborar, el turno nocturno, empiezas a realizar tu trabajo como si nada, todo transcurre como normalidad, pero llega cierta hora de la madrugada, cuando el ambiente se empieza a poner bastante pesado, exactamente a las 3 con 20, empiezan a suceder fenómenos sobrenaturales. Eso le pasó a la persona del siguiente video, esta persona comenta que entra a trabajar a un lugar totalmente nuevo para él, un restaurante donde él cocina, pero, pero exactamente a la hora que te mencionamos, empiezan a suceder fenómenos inquietantes, fenómenos perturbadores, que sin lugar a dudas, le causaron pánico, ahora miremoslo. 3.20 de la mañana, bien, y siento como que están moviendo las weas, como que las corren, corrieron los pocillos de la sopa, acá atrás se escucha como que le pegaran las weas, como que las movieran. Como que las movieran. Vean, está entero de rígido acá, ayer había grabado lo mismo, pero hoy día es como que vean. 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 Se puede ver como las cosas de aquel restaurante se empiezan a mover totalmente solas, como si alguien las estuviera manipulando, un fenómeno bastante extraño y a la vez aterrador, que sin lugar a dudas, sería muy difícil trabajar con él, aquellos extraños fenómenos son denominados como poltergeist, energías negativas, que se llegan a acumular en cierto lugar, por lo regular, esto sucede en lugares bastante transitados a través del día, crees, crees que esta sea la situación que se encuentra viviendo este sujeto, muy posiblemente si. Se dice que en la profundidad de los bosques, habitan entidades bastante aterradoras, que muy pocas personas han logrado verlas, y casi nadie ha logrado grabarlas, entidades bastante peligrosas, que sin lugar a duda, encontrarte cara a cara con una de ellas, sería una experiencia bastante aterradora, inclusive muchas personas no lo soportaría. El es Grisligas, una persona que cuenta con un canal en YouTube, un sujeto que le gusta acampar en lugares bastante alejados, lugares que no cualquier persona accedería a ellos, esta persona solamente acompañado con su casa de campaña, y algunos utensilios para su supervivencia, decide acampar en estos lugares, totalmente solo, solamente acompañado con su pequeña mascota, un perro de raza Puck, que sin lugar a duda, le hace bastante compañía. Una de sus tantas evidencias aterradoras que tiene, fue tomada el 26 de febrero del 2023, una experiencia en un campamento aterrador, donde logró capturar en cámara, algo bastante inquietante. El video fue tomado en una línea de ferrocarril, una línea que en la actualidad se encuentra en desuso, y que fue desmantelada en 1953, y que se cuenta, que exactamente en este lugar, se aparece una misteriosa mujer vestida de blanco, una mujer que persigue a todo aquel individuo, que osea adentrarse en su territorio, primeramente, miremoslo. Hasta ahorita, esta persona nos contaría una terra leyenda, la leyenda de una supuesta mujer que se ahorcó exactamente en este lugar, una misteriosa dama, que se quitó la vida después de que desmantelaran aquel ferrocarril. Supuestamente el espíritu de esta dama, se encuentra vagando por las profundidades de aquel bosque, una entidad bastante aterradora, que se ha visto con un largo vestido de color blanco, y que en ocasiones, suelta un aterrador lamento. Muchas personas también comentan que la han oído cantar, mientras que otros, dicen que su aspecto es bastante perturbador, como si fuera el rostro de una anciana, pero en el cuerpo de una persona joven. Pero tal parece, que este intrépido investigador urbano, sería capaz de lograr grabar algo bastante perturbador, exactamente cuando caí la noche, continúa mirando. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Esperamos que pases, una muy bonita noche! Te esperamos para el siguiente vídeo ¡Y hasta la próxima! Gracias por ver el video.